Canadá. Un país de belleza incomparable y diversidad asombrosa, desde sus impresionantes paisajes naturales hasta sus emocionantes ciudades. En este vídeo, vamos a explorar lo mejor que este país tiene para ofrecer. Te guiaremos a través de los 13 mejores lugares que visitar en Canadá. Daremos un recorrido visual por estos destinos espectaculares. Prepárate para ser cautivado por las majestuosas montañas, las ciudades llenas de vida, la historia rica y la cultura diversa que Canadá tiene para ofrecer. Asegúrate de quedarte hasta el final para no perderte ninguna de estas joyas. Comenzamos nuestro viaje en el corazón de las montañas rocosas canadienses, en el impresionante Parque Nacional Banff. Este lugar es un auténtico paraíso natural que te dejará sin aliento. Los lagos de aguas turquesa, como el lago Loise y el lago Meran, son verdaderos tesoros en este parque. Las aguas cristalinas reflejan el esplendor de las montañas que las rodean. Ya sea que lo visites en invierno o verano, el Parque Nacional Banff ofrece actividades emocionantes. En invierno, puedes disfrutar del esquí de clase mundial en el Monte Norcoa o hacer snowboard en el Parque Nacional Chegekkyo. Pero el parque no es solo para los amantes del deporte. Los senderos para caminatas son abundantes y te llevarán a algunos de los lugares más hermosos que jamás hayas visto. No olvides visitar el glaciar Atabasca, donde puedes caminar sobre hielo y experimentar la grandiosidad de los glaciares de cerca. El Parque Nacional Banff es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y los entusiastas de la aventura. La belleza de este lugar es simplemente incomparable. Nuestro próximo destino nos lleva a la costa oeste de Canadá, a la deslumbrante ciudad de Vancouver. Este lugar es una mezcla perfecta entre naturaleza y vida urbana, y estoy emocionado de mostrarte por qué. Vancouver es conocida por su impresionante horizonte, que se alza sobre el océano Pacífico. Los rascacielos más emblemáticos son los rascacielos Angri La, que ofrecen vistas panorámicas espectaculares. Uno de los tesoros más preciados de la ciudad es el Stanley Park, un parque urbano que ofrece kilómetros de senderos, playas y una belleza natural impresionante. Vancouver, la vida urbana se combina con la naturaleza de una manera única. Puedes disfrutar de un paseo por la playa en la mañana y explorar los vibrantes barrios como Gastown y Gael Christophe por la tarde. La escena gastronómica de Vancouver es igualmente emocionante. Pruebe platos locales frescos en el mercado de la isla Granville o experimente la diversidad culinaria en los restaurantes del centro de la ciudad. Vancouver es un lugar verdaderamente encantador, donde la naturaleza y la cultura se entrelazan de manera asombrosa. Pero nuestra aventura en Canadá está lejos de terminar. Nuestra próxima parada nos lleva a uno de los destinos naturales más icónicos del mundo, las Cataratas del Niágara. Prepárate para maravillarte con la fuerza y la belleza de estas cascadas. Las Cataratas del Niágara son un espectáculo impresionante en cualquier época del año. Durante el día, la luz del sol crea arcoíris en la neblina que se eleva desde las cascadas. Puedes acercarte aún más a la acción con un paseo en barco en el famoso Poc Abdeye. Sentirás la energía de las Cataratas mientras el agua rugiente cae a tu alrededor. Las Cataratas del Niágara también son impresionantes por la noche cuando se iluminan con luces de colores. Es un espectáculo que no querrás perderte. Las Cataratas del Niágara son un recordatorio de la inmensidad y la belleza de la naturaleza. Este es un destino que debe estar en la lista de deseos de todo viajero. Nuestra siguiente parada nos lleva al corazón de la vieja Quebec, una joya histórica que te transportará en el tiempo. Estamos en la hermosa ciudad de Quebec. Las calles empedradas y la arquitectura histórica de la vieja Quebec te sumergirán en la rica herencia europea de esta ciudad. Uno de los puntos destacados es el majestuoso Chateau Frantenac, un hotel icónico que ofrece vistas panorámicas del río San Lorenzo. Puedes dar un paseo por las murallas de la ciudad y explorar la histórica Place Royale, donde se fundó la colonia francesa en 1608. La ciudad de Quebec es también conocida por su vida cultural vibrante. Puedes disfrutar de festivales de música, teatro y arte a lo largo del año. Y no podemos olvidarnos de la deliciosa cocina que Quebec tiene para ofrecer. Pruebe los platos tradicionales como la poutine y la tourtiere en los encantadores restaurantes locales. La ciudad de Quebec es un verdadero tesoro histórico y cultural en Canadá. Nuestro próximo destino nos lleva a un conde Canadá que te hará sentir como si estuvieras en un cuento de hadas. Bienvenidos a la Isla Príncipe Eduardo. La Isla Príncipe Eduardo, que es famosa por sus playas de arena roja que se extienden por kilómetros. Puedes disfrutar de días relajantes tomando el sol, nadando y caminando por la costa. Los faros pintorescos son una característica icónica de la isla. El faro de Geaux es uno de los más destacados y ofrece vistas panorámicas espectaculares. La Isla Príncipe Eduardo también es conocida por su escena gastronómica. Prueba mariscos frescos, como las ostras de Malpec, y visita granjas locales para degustar productos frescos. Explora los pintorescos pueblos de la isla, como Charlotte Town, y descubre la rica historia y la cultura marítima. La Isla Príncipe Eduardo es un verdadero paraíso para los amantes de la playa y la comida deliciosa. Nuestro siguiente destino nos lleva a la ciudad más grande de Canadá y un epicentro de cultura y diversidad. Bienvenidos a Toronto. Toronto es una metrópolis vibrante que combina lo mejor de la vida urbana con impresionantes espacios verdes. El punto focal de la ciudad es la Torre CN, una de las estructuras más altas del mundo. La diversidad cultural es un sello distintivo de Toronto. Puedes explorar barrios étnicos, como Chinatown, Little Italy, Kensington Market, cada uno con su propia identidad única. Los amantes del arte y la cultura disfrutarán visitando el Museo Real de Ontario y el Distrito de las Artes de Toronto, que alberga teatros y galerías de clase mundial. Pero Toronto también ofrece experiencias al aire libre. Explora las Islas de Toronto, un oasis natural en medio de la ciudad, ideal para andar en bicicleta y hacer picnics. La gastronomía en Toronto es igualmente emocionante. Pruebe platos internacionales en el mercado de ST Zuedo o disfrute de una cena elegante en uno de los restaurantes de la ciudad. Toronto es una ciudad llena de vida y diversidad que ofrece algo para todos. Nuestra siguiente parada nos lleva a uno de los tesoros naturales más asombrosos de Canadá, el Parque Nacional Jasper. Prepárate para sumergirte en la majestuosidad de las montañas rocosas. El Parque Nacional Jasper es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Sus paisajes de montañas escarpadas, glaciares impresionantes y lagos cristalinos, como el Lago Maligne y el Lago Patricia, te dejarán sin aliento. La vida silvestre es abundante aquí. No es raro avistar alces, osos y caribúes mientras exploras el parque. Los entusiastas del senderismo encontrarán una red de senderos que los llevarán a algunas de las vistas más impresionantes que jamás hayan visto. El sendero del Cañón Maligne y el sendero del Lago Edith son imperdibles. El Parque Nacional Jasper también es un lugar increíble para la observación de estrellas. Con cielos oscuros y despejados, podrás maravillarte con la Vía Láctea y las estrellas fugaces. El Parque Nacional Jasper es un tesoro natural que te conecta con la belleza y la grandeza de la naturaleza. Nuestra próxima parada nos lleva a la capital de Canadá, una ciudad llena de historia, cultura y belleza arquitectónica. Bienvenidos a Ottawa. Ottawa es conocida por su impresionante arquitectura y el Parlamento de Canadá. Es un ícono que no te puedes perder. Uno de los lugares más fascinantes de la ciudad es el Museo de la Historia, donde puedes explorar la rica historia de Canadá y sus pueblos indígenas. El Museo de la Guerra es otro lugar imperdible, con su impresionante colección de artefactos y exhibiciones que cuentan la historia de las guerras de Canadá. Ottawa es también famosa por su escena cultural animada. Desde festivales de música hasta eventos deportivos, siempre hay algo emocionante sucediendo en la ciudad. El Canal Didoo, que se convierte en una pista de patinaje en invierno, es un lugar pintoresco para dar un paseo y disfrutar de la belleza natural en el corazón de la ciudad. Ottawa es una ciudad que combina historia, cultura y vida contemporánea de manera única. Nuestra próxima parada nos lleva a la hermosa y pintoresca costa de Nueva Escocia, un rincón de Canadá que te robará el corazón con sus paisajes escénicos y su rica herencia marítima. Los paisajes costeros de Nueva Escocia son simplemente impresionantes. Desde dramáticos acantilados hasta playas de arena dorada, encontrarás belleza en cada rincón. La Ijetfest es una de las carreteras costeras más espectaculares del mundo. Te llevarás a través de bosques frondosos y acantilados con vistas panorámicas. Los faros pintorescos son una característica icónica de la costa de Nueva Escocia. Cada uno tiene su propia historia y encanto único. Nueva Escocia tiene una rica historia marítima. Puedes visitar el Museo Marítimo del Atlántico para aprender sobre naufragios, piratas y la vida en el mar. No puedes visitar Nueva Escocia sin probar su deliciosa comida. Pruebe el famoso pastel de langosta y disfrute de mariscos frescos en los restaurantes locales. La costa de Nueva Escocia es un destino de ensueño para los amantes de la naturaleza y la historia marítima. Nuestra próxima parada nos lleva a la ciudad de Calgary, un lugar donde la cultura del oeste se mezcla con una metrópolis moderna. Bienvenidos a Calgary. Calgary es famosa por su rodeo. Calgary, Stampede, trae a visitantes de todo el mundo. Este evento es una celebración de la cultura del oeste con rodeos, desfiles y entretenimiento en vivo. Pero Calgary es mucho más que su rodeo. La ciudad ofrece una variedad de actividades al aire libre. Puedes explorar el Parque Nacional de Kenanesques o hacer senderismo en las montañas rocosas cercanas. La Torre Calgary, con su plataforma de observación, ofrece vistas panorámicas espectaculares de la ciudad y las montañas circundantes. La vida nocturna en Calgary es animada, con bares y restaurantes para todos los gustos. La música en vivo y la escena artística son vibrantes. Calgary es una ciudad que combina la emoción del oeste con la modernidad y la aventura al aire libre. Nuestra próxima parada nos lleva a un lugar verdaderamente asombroso, el Parque Nacional Fandy, hogar de las mareas más altas del mundo y paisajes costeros impresionantes. El Parque Nacional Fandy es famoso por sus mareas extremadamente altas, que pueden alcanzar más de 15 metros de diferencia entre marea alta y baja. Este fenómeno natural es una maravilla que debes presenciar. El parque también ofrece hermosos senderos costeros que te llevarán a lo largo de acantilados y playas escénicas. No te pierdas la oportunidad de observar ballenas en la costa. El Parque Nacional Fandy es un lugar privilegiado para la observación de la vida marina. El Parque Nacional Fandy es un lugar único en el mundo que te dejará maravillado con la grandeza de la naturaleza. Nuestra siguiente parada nos lleva a un rincón de Canadá que es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y la geología. Bienvenidos al Parque Nacional Grossmourne. El Parque Nacional Grossmourne es un patrimonio de la humanidad de la UNESCO y es conocido por sus paisajes geológicos únicos. Las montañas Grossmourne son una maravilla de la naturaleza que ofrece oportunidades para el senderismo y la exploración. Los fiordos majestuosos, como el fiordo de Delec Ragnar, te permiten explorar impresionantes acantilados y cascadas mientras navegas en bote. El Parque Nacional Grossmourne es un refugio para la vida silvestre. Puedes avistar alces, osos negros y águilas calvas mientras exploras. Los lagos tranquilos, como el lago Red Hills, son ideales para practicar kayak y disfrutar de la paz de la naturaleza. El Parque Nacional Grossmourne es una joya natural que te conectará con la belleza y la grandeza de la tierra. Nuestra última parada nos lleva a un paraíso natural en la costa oeste de Canadá, un lugar donde la belleza salvaje y la vida silvestre se entrelazan de manera única, las Islas de la Reina Carlota. Las Islas de la Reina Carlota son conocidas por su belleza natural virgen. Aquí encontrarás playas desiertas, bosques densos y costas escarpadas que te harán sentir en otro mundo. Las actividades al aire libre son innumerables en las Islas de la Reina Carlota. Desde el senderismo en el Parque Nacional Guaíeanas hasta el kayak en las aguas cristalinas, siempre hay algo emocionante por hacer. Las Islas de la Reina Carlota son un santuario para la vida silvestre. Puedes avistar ballenas, águilas calvas y osos pardos mientras exploras la región. La cultura indígena jaíde es parte integral de estas islas. Puedes visitar sitios históricos y aprender sobre la rica herencia de esta comunidad. Las Islas de la Reina Carlota son un refugio natural y cultural que te dejará asombrado. Y ahí lo tienen, amigos viajeros. Hemos recorrido este hermoso país, desde las majestosas montañas rocosas hasta las remotas Islas de la Reina Carlota, pasando por ciudades llenas de historia y cultura. Canadá es verdaderamente un destino de ensueño. Espero que este recorrido te haya inspirado a explorar Canadá por ti mismo, deja tu comentario y cuéntanos cuál es tu lugar favorito. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras. Recuerda, la aventura nunca termina, así que sigue explorando, sigue viajando y sigue descubriendo todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Hasta la próxima.